Bueno, el licenciado de obras es una opción que tenemos los vecinos para poder cambiar una ley. Entonces, en esta próxima legislatura vamos a intentar llevarla adelante. Entendemos que existe una viabilidad jurídica para la consecución de la segregación de Lugones respecto del Consejo de Siero. Hay un principio constitucional básico que es el derecho de todos los ciudadanos a participar en la vida social, cultural, política, que contenía concretamente en el artículo 9.2. En base a ese principio constitucional básico se realizó la ley 4 del 1984 de iniciativa popular, concretamente a través de ayuntamientos y del propio pueblo, de los vecinos y de los ciudadanos. Esa ley permite perfectamente la consecución del objetivo que el Consejo lleva intentando desde 1991, que quizás es nuestro mare magnum, nuestra base fundamental. Y entendemos que existe viabilidad jurídica perfectamente y que sirva, en el caso de su consecución, que sirva de ejemplo a otros consejos que también lo pretenden.